La Ruta de los Molinos en Navarredonda de la Rinconada es un tesoro escondido en plena naturaleza en la provincia de Salamanca que se encuentra dentro del espectacular entorno natural de la Sierra de las Quilamas. La historia y la naturaleza se combinan en esta ruta que te lleva a través de 10 antiguos molinos que en su día abastecieron a toda la comarca hasta los años 70. Un auténtico viaje en el tiempo. Quédate y déjate envolver por la historia de Salamanca. El Sendero de los Molinos es una ruta circular de aproximadamente 5 kilómetros que comienza detrás de la iglesia. Su recorrido te sorprenderá con la majestuosidad de sus árboles centenarios y la belleza de los prados que lo rodean. Te sentirás transportado a un mundo de ensueño mientras descubres la importancia de los molinos en la economía de la región. Antes de comenzar la ruta de los molinos verás un panel informativo que te habla sobre un árbol muy especial. El Arce de Montpellier. Este árbol autóctono prefiere zonas cálidas y suele crecer en el vallo del río Alagón junto con otras especies mediterráneas como el madroño o la olivilla. Lo curioso es que este ejemplar en particular está en una ubicación muy inusual y ha crecido más de lo normal para su especie. Este sendero atraviesa un paisaje variado de prados y bosques, lo que proporciona un hábitat ideal para especies de aves como el pico gordo, el pico menor y la tórtola europea. Nos acercamos al primero de los molinos que conforman el conjunto de la ruta. La mayoría de los molinos están en propiedad municipal, excepto uno que sigue siendo propiedad privada después de la concentración parcelaria. Durante el recorrido podemos disfrutar de árboles robustos e incluso únicos por su edad en la provincia de Salamanca, como los auces cenizos, los cerezos silvestres y los auces mimbreras. También hay especies de plantas frutales como los majuelos, los rosales silvestres y las zarzamoras. En primavera podemos escuchar el canto de aves como la curuca capirotada, el mirlo común, el zorsal común, el chochín, el arrendajo y el trepador azul. Es importante caminar despacio para disfrutar plenamente de este corto y emocionante tramo del sendero. ¡Gracias! Es sorprendente que un arroyo tan pequeño como este pudiera mover tanto ingenio hidráulico. La clave está en que el malantial del que procede tiene un aporte constante de agua, sin variaciones notables entre las distintas estaciones e incluso entre los distintos años. Esto permitió una actividad permanente incluso en verano, cuando otros molinos de la penillanura detenían su actividad por falta de agua hasta su abandono en la segunda mitad del siglo XX. Esta es la parte alta del molino, el cubo. Aquí se depositaba el grano que bajaba por esta pendiente hasta la zona donde se molía. Acaba de pasar por la presa que se usó para regar las huertas del valle. Siguiendo el arroyo desde este lugar, llegamos pronto al manantial de los pisones o de los molinos, también conocido como las fuentes. Allí se puede observar como claramente el agua brota del subsuelo, limpia y fresca. Este manantial se encuentra en la frontera entre el bosque de Ribera y el Rebollar. Vamos a verlo. Para llegar a las fuentes tenemos que pasar una portera, atravesando una cuesta entre diversas especies como escobas, jaras, cantuesos y tomillos. En esta ruta no podemos dejar de visitar el manantial de los pisones, una fuente natural de agua fresca y cristalina que brota de la tierra en un entorno mágico y espectacular. Este lugar es una verdadera joya que merece la pena descubrir. Por ahí todos esos borbotones que se ven que son como burbujas, pues esos circulitos que salen por ahí es que está saliendo el agua de debajo de la tierra. En definitiva, la ruta de los molinos en Navarredondo de la Rinconada es una experiencia única que combina la historia y la naturaleza en un entorno de ensueño. No te la pierdas y sumérgete en la magia de este maravilloso lugar. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!